de la mañana 7 con 51 minutos. ¿Cómo visualiza usted nuestra Guatemala? ¿Ha encontrado ese bien común? Yo creo que ese bien común es la propia Guatemala, ¿verdad? Y eso es lo que dice un grupo de jóvenes, un grupo de guatemaltecos que dicen es tiempo de encontrar un mejor país. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, con distintas actividades y también motivando a muchos guatemaltecos a visionar una próspera y mejor Guatemala. Esta mañana nosotros hablamos del Movimiento Visionarios de Guatemala y están con nosotros en el estudio Alan Ortiz, miembro de Guateactiva y Visionarios de Guatemala. Alan, muy buenos días. Y también está con nosotros Cecilia Méndez, Visionarios de Guatemala. Perdón, no te deje de decir buenos días. Buenos días, Alan. Y buenos días, Cecilia. Buenos días. Bueno, hablemos entonces de Visionarios de Guatemala. Empiecenos contando, yo sé que van a tener ya un segundo encuentro, una segunda actividad de este fin de semana. ¿De qué se trata todo este movimiento de Visionarios? Bueno, pues te cuento. El sábado vamos a tener un evento que justamente lo estamos promoviendo desde Guateactiva, en donde estamos reuniendo más o menos a 15 iniciativas jóvenes emergentes que nosotros consideramos que son algunas de las más importantes de nuestro país. Es tan diverso el universo de oferta ciudadana que existe en este país y eso es emocionante porque es dinámico y es nuevo, que va desde generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por ejemplo desde HeForShe, que es un movimiento mundial, pasando por cuestiones como el Ramblin Spirit Fashion Week de los estudiantes de la UNIS, asociaciones de estudiantes de tres o cuatro universidades distintas, además el Foro Internacional de Emprendedores y muchos otros más. Y sumado a esto vamos a tener también este marco de celebración cívica al segundo encuentro de Visionarios, que va a tener lugar este 18 de abril, a partir de las dos y media de la tarde en el Campo Marte. La entrada, bueno, pues sí tiene un valor representativo, que es un libro nuevo o usado, que con esos libros después vamos a construir bibliotecas en el interior del país a través de asociaciones de estudiantes de las universidades. Me encanta la propuesta. Entonces, este sábado a partir de las dos de la tarde en el Campo Marte, ¿qué tipo de actividades van a tener o qué puede esperar uno al llegar a este encuentro? Bueno, pues vamos a tener un paseo de innovación ciudadana, que es donde se van a presentar estas iniciativas, al mismo tiempo vamos a tener un rally que se está organizando por FIE, vamos a tener también la participación de deportes, para que la gente pueda ver las federaciones que tenemos, todo el talento que está a explotarlo y poderse incluir en esto, un pequeño mercado de diseñadores emergentes nuevos, un área de comida, donde tenemos comida también nueva y emergente que está sucediendo en este país y una exposición de arte, organizado por el Centro de la Libertad de Guatemala, para que puedan tenerlo. También vamos a tener presentaciones de seis iniciativas nuevas, además vamos a tener un melting time, que es un tiempo de encuentro, en donde lo que queremos es construir ciudadanía, lo que tú decías, una causa común, que eso es la verdadera Guatemala y básicamente lo que queremos es que todos nos conozcamos, generar una red y poder nutrir de todos estos proyectos. Y por supuesto, el segundo encuentro de visionarios, que es un honor, poder estar participando y poder promover esta iniciativa, que lo que queremos hacer es básicamente eso, construir un nuevo tipo de narrativa del país y cambiar lo que está sucediendo, cambiar las reglas y escribir nosotros nuestra propia historia. Me encanta la verdad y Cecilia, me fascina porque es un año, bueno, tumultuoso dirían muchos para Guatemala, estamos en el año electoral y desde ya estamos siendo bombardeados por esa negatividad que suele acompañar las elecciones. Entonces, venir a encontrar movimientos frescos de jóvenes, proponiendo un mejor país, la verdad es que es un respiro de aire fresco para Guatemala. Explícanos un poquito, ¿qué es Visionarios de Guatemala? Pues Visionarios de Guatemala somos una iniciativa, que buscamos crear las condiciones adecuadas para que como guatemaltecos podamos tener una visión a largo plazo y que también, como tú dices, todas esas negatividad, podamos cambiar de chip y podamos, pues, hacer un cambio narrativa. Nuestra propuesta está basada en tres ejes, que la que comentaba era un cambio narrativa y un cambio chip. Después también están nuestros encuentros y por último también están los kits que estamos creando para las empresas y para organizaciones públicas y privadas, en donde el fin de esto es que cada individuo dentro de una empresa, a través de los recursos humanos, pueda encontrar su potencial y a través de ese autodescubrimiento, encontrar tu potencial personal, cómo puedes sumarte hacia una visión de país como guatemalteco. Perfecto. Ahora, ¿cómo hace uno para formar parte de Visionarios? O sea, ¿cómo ingresamos a las filas o ustedes dicen, bueno, es realmente cualquier guatemalteco que tenga una visión, que tenga un propósito, ya forma parte de nuestras filas? ¿Cómo funciona? Pues mira, la verdad que para ser parte de Visionarios tenemos, ahorita estamos viendo bases de datos para quienes quieran involucrarse a voluntariar en encuentros, a hacer parte de pasar los kits y de todo este coaching dentro de las empresas y también nosotros vemos a los Visionarios que ya hemos escogido, los escogemos porque los vemos como personas que ya han cambiado de chip, que dejan toda esa negatividad que usualmente nos envuelve y pues se atreven a hacer un cambio, hacen una propuesta diferente a lo que usualmente vemos y en realidad es algo que definitivamente nos conmueve. Me encanta. ¿Y cómo cambiamos ese chip, Alan? Porque eso también es la pregunta que se hace en muchos. En medio de toda esta ola de violencia, quizá de egoísmo que vivimos en nuestro país, ¿no? O sea, lo que te pasa, te pasa. A mí no me importa. ¿Cómo cambiamos ese chip? Especialmente en la gente joven que yo creo yo es aquella que debemos de cambiar porque ya los que vamos saliendo, los adultos, ya somos un poco más difíciles de convencer. ¿Cómo cambiamos ese chip? Bueno, pues yo creo que, como tú decís, hay que partir de esa juventud, perder el miedo, atrevernos a ver lo que todavía no está, soñar de verdad, comportarnos como lo que somos. Somos guatemaltecos, vivimos en el centro del mundo, tenemos todo el potencial para poder conseguir un cambio, no solo de país, sino de mundo también. Podemos irradiar todo eso, creérnosla y desde ahí visibilizar todo esto nuevo y hacerlo realidad. Eso es clave, ¿verdad? Creérnosla. Yo creo que eso también nos falta a muchos guatemaltecos, el creer que algo es posible. Y creo yo que este tipo de encuentros precisamente van a eso porque uno se da cuenta de que uno no está solo, de que uno tiene una visión, de que uno quiere algo mejor para el país y hay también cientos de personas dispuestas a hacer lo mismo para Guatemala, Cecilia. Pues sí, totalmente. Y también es un encuentro en donde te permite, como tú dices, encontrarte con otra gente que ya sea que está haciendo cosas diferentes o que quiere hacer cosas diferentes y pues presentarte, ver sus propuestas, tú también poder decir tus propuestas que tienes e involucrarte. Me parece, porque en la unión hay fuerza y cuando visualizamos todas aquellas personas y guatemaltecos y jóvenes que quieren hacer ese cambio, ya no nos sentimos solos y nos sentimos con fuerza, ¿verdad? Para seguir adelante. Nuevamente, Alan, recordemos, ¿cuándo es el evento? ¿Está abierto a todo público o es solo enfocado a los jóvenes? Cuéntanos quiénes pueden participar en este evento. Bueno, pues de hecho es un evento abierto a todo público, incluso también a familias, que lo que queremos es generar esa visión del país, una causa común que todos nos identifiquemos. Puede llegar cualquier persona, el evento empieza a las dos y media, pero las puertas se abren a las dos de la tarde. La entrada es un libro nuevo usado para poder construir bibliotecas en el país y terminamos más o menos a las seis, seis y media, para que podamos tenerlo todo en consideración también en nuestras agendas. Y la verdad que lo que queremos es invitar a todos a que se sumen a esta visión de largo plazo del país y nos atrevamos a ser los visionarios que necesita esta Guatemala. Ciertamente, me encanta la propuesta. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar ahí este sábado acompañándolos y viendo de veras este encuentro de jóvenes y bueno, de más guatemaltecos queriendo algo común para Guatemala, que obviamente es el bienestar, ¿verdad? El bienestar de todos. Les agradezco mucho haber estado con nosotros en el estudio y claro, gracias por inspirarnos también porque son el futuro y esperamos que esa mentalidad se mantenga por muchos años y sean ya el motorcito de cambio que necesita nuestra Guatemala. Muchísimas gracias. 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 A ustedes en casa lanzamos la pregunta del día. Tenemos que preguntarle, Sí, usted, ¿cómo visualiza Guatemala? ¿Usted qué acciones está emprendiendo para hacer de Guatemala un mejor país? Déjenos saber, por favor, a través de nuestras redes sociales, las abrimos desde muy tempranito. De hecho, las 24 horas del día ya estamos conectados con ustedes para que usted pueda colaborar y dar sus opiniones. Recuerde que esto es un foro abierto. Seguimos con más de Viva la Mañana. Nos vamos con Ricardo con más noticias. Muchísimas gracias. Me encanta este encuentro, visionarios, esta posibilidad de ver una Guatemala mejor, una Guatemala nueva, distinta. Bueno, esa es la intención fundamental de toda la gente, por supuesto, que trabaja en este grupo y nos podemos sumar de una u otra manera y pensar que sí podemos cambiar las cosas y somos partes y protagonistas de este cambio. Hablando de cosas interesantes, Jueves de Salud me acompaña, como siempre, esta especialista en temas de salud estética a nivel capilar, la doctora Mandy Schambach. Buenos días. Mandy, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bienvenida. ¿Qué tal esa Semana Santa? Ay, delicioso. Disfruté como nunca. Disfrutaste mucho, sí. Ay, descansé, disfruté, sol, calor, delicioso. Bueno, y ahí vienen los mitos, ¿verdad?, en Semana Santa, que si el sol me aclara el pelo, que si el agua de mar o el agua salada me produce cierta... Bueno, hay muchos mitos alrededor del pelo, ¿verdad? Y hoy traje la solución científica de los cinco más comunes que llegan a la clínica. ¿Cuáles son, por ejemplo? A ver el primero. ¿Cuál es uno de esos mitos? Yo traje una foto, a ver si puedes cachar cuál es. A ver, vamos a verla, ahí está. Se llama, es una fama, ahorita se volvió de moda. Sí. No usar shampoo, se llama No Poo. No Poo. O sea, no usar shampoo. Pelo shuko. Ay, sí. Y dicen, dicen, ¿verdad?, y hay fotos, tú ves en internet, hay fotos donde muestran unas caballeras espectaculares después de no sé cuántos meses sin lavar el pelo, con shampoo. Dios santo. ¿Y esto por qué? Hay un mito sobre el daño que ocurre del shampoo en el pelo, que aumenta la caída, que daña las puntas, el famoso weathering, que es el gasto de la hebra. Ajá. Como agarrar unos jeans y lavarlos todos los días, pues eventualmente se rompen. ¿Y esto es cierto o no? Sí y no. Ajá. Entonces, si nosotros agarramos las hebras largas y ya se las estamos lavando constantemente, sí podemos arruinar la hebra en sí. Entonces se va a ver, en un término muy coloquial, pastoso. Claro. Hace paste duro, pierde la humedad, pierde el brillo, se ve espantoso. Pero, que conste, no lavar el cuero cabelludo, eso aumenta. Nosotros tenemos una producción de grasa específica. Claro. Y esa grasa es el alimento perfecto para el crecimiento de hongos, bacterias y toda la flora que tenemos normal. Y todo lo que puede derivar en esto, o sea, lavarlo con periodicidad. Para las mujeres, a veces yo veo que por mantener el peinado y qué sé yo, a lo mejor pasan dos o tres días. Es válido. Si es para mantener el peinado y no se le ensucia tan frecuentemente, es válido decidir no lavarlo. Pero, igual, una cabellera sucia nos va a causar más daño que el uso del shampoo. Entonces, lo que hace uno es como llegar a un acuerdo. Lo que queremos es tener el cuero cabelludo limpio, pero no queremos lastimar las hebras. Muy fácil. El shampoo es para limpiar el cuero cabelludo. Claro, y un lavado suave. Un lavado suave, pero sí quitar esa grasa. Y acondicionar mucho las puntas para tenerlas humectadas. Bueno, mito número uno ya está solucionado. Vamos con el mito número dos. Mito número dos, por ahí tengo la foto también. Rápidamente en pantalla, otra foto para ver. La luna. La luna. Si me corto el pelo en luna llena o en luna creciente. Me va a crecer mucho más. Sí. Realmente, esto, el origen de este mito es por las plantas y que si cortan en tal fecha y hay cosecha. O sea, que en Argentina hay gente que corta el pelo y lo entierra porque dice que si entierra el pelo como que va a crecer más siempre noche luna llena. Yo escuché una hoy que nos estaban haciendo este peinado tan bonito. Ajá. Me estaban diciendo una creencia que asumo yo que es colombiana, que si alguien con colochitos te corta el pelo, se te puede acolochar el pelo o si es de pelo liso se te aliza el pelo. Uy, bueno, está bien. Hay mitos ahí de todo. No, realmente la luna no tiene nada que ver. Todo lo que tú hagas en la hebra capilar a este nivel no afecta en absoluto aquí. La velocidad de crecimiento estándar es 1.3 centímetros por mes. Hay gente que le crece un poquito más rápido, hay gente que le crece un poquito más lento, pero esa es la velocidad estándar. Y de ahí no existe todavía científicamente nada que lo acelere más de ese punto. Ok. Si tienes crecimiento lento, podemos acelerarlo a 1.3 centímetros por mes. Pero no más de eso. Ni la luna, ni nada, ni enterrarlo. Bien, está muy bien. Vamos entonces con el mito número 3. ¿Qué les parece a esta hora de la mañana? ¿Qué nos decís, Mandy? ¿Cuál es este mito? Aquí viene el número 3 en la foto. El uso de las gorras. Ah, ¿qué pasa con eso? ¿Que si usas gorras se te puede...? Mucha gente dice, no, es que ya no uso gorra porque se me cae el pelo. ¿Es cierto eso? A mí me habían dicho eso y a veces me pasa, digo, no. Pues mira, realmente el sol me produce más caída que el uso de la gorra. Ah. Entonces yo sí preferiría que usen gorras y van a estar en el sol. ¿Pero y por qué esto de la gorra? Porque el pelo no, dices que no respira el cabello. Que no respira. No, sí. Mira, la única condición que yo puedo considerar como realmente patológica y que sí me puede causar caída de pelo es que si tengo un hongo, ya tengo un hongo que está creciendo y lo estoy guardando bajo una gorra y eso va a mantener la humedad y la oscuridad, ah, sí, ahí sí se replica el hongo y es peor. Pero si no es esa condición, el usar gorra, no, al revés. No tiene nada de malo. Yo a veces les digo, por favor, si va a salir el sol, use gorra y mejor si es con Sun Pro Factor, factor de protección solar. Que proteja el cuero cabelludo. Que entre más sintética la tela, mejor. Muy bien, vamos al mito número 4. Entonces estamos hablando de todas aquellas cosas que queremos del cuero cabelludo. Bueno, rapar a los bebés. Siempre dicen que si le cortamos totalmente el pelo a los bebitos, el pelo van a ser con fuerza, que van a ser mucho mejor. A muchos los raparon, de niños, ¿verdad? Mi respuesta es esta. Si eso fuera cierto, todos los que se rapan porque son pelones, ¿no les saldría pelo? Exactamente. Entonces no, ahí sí, eso tampoco, científicamente no está comprobado. Yo no sé. Ahora, uno de mis comentarios siempre es, si no le va a causar daño a alguno de los mitos que quiere hacer y de verdad usted cree que le funciona, hágalo. Muchos lo hacen por estética, a veces esta zona del bebé que siempre está aparte, ¿verdad? La cabecita que es mucho más sensible en los primeros meses, está como protegida con el pelo, pero hay papás que deciden y mamás raparlos totalmente, ¿verdad? Ay, a mí, a mí.